¿Qué es la sintomatología? ¿Qué es la sintomatología? Puede tener un prodromo donde aparece cefalea, mialgias, artralgias, malestar general, anorexia, astenia, fatiga. Luego se presenta el ataque agudo propiamente dicho con paroxismos febriles. Se presenta primero frío, después calor y después sudor. Finalmente, un periodo sin fiebre o apirexia. El periodo de frío o escalofríos puede durar entre 15 minutos y una hora. La sensación de frío es subjetiva, intensa, incontrolable y a pesar de ello hay hipertermia. La piel está fría, cianótica, pálida. Hay castañeo de dientes, náuseas, vómito, aunque estos son menos frecuentes. Posteriormente, viene un periodo de fiebre que puede durar entre 2 horas a 6 horas. La temperatura sube a 41 grados. Puede haber delirio, pulso amplio, seguido de un periodo de sudoración profusa que puede durar 2 a 4 horas. Donde disminuye la temperatura, disminuye el malestar, puede haber cefalea suave a veces. Y finalmente, un periodo de apirexia que puede durar 24 a 36 horas en el caso de las infecciones por plasmodium falciparum. 36 horas en el caso del plasmodium vivax. O incluso 60 horas en el caso de infecciones por plasmodium malarie. La duración de esta fase es variable. En las infecciones por plasmodium falciparum, el ciclo es menos sincronizado. Y la fase dura hasta el próximo ciclo esquizogónico eritrocítico. Sumadas las horas promedio de cada etapa, tenemos que las infecciones por plasmodium falciparum duran entre 36 a 48 horas con repetición del ciclo cada 3 días. En las infecciones por plasmodium vivax se repite el ciclo cada 48 horas también o cada 3 días. Y en las infecciones por plasmodium malarie, se repite el ciclo cada 72 horas o cada 4 días. Posteriormente, ya sea de manera espontánea o después del tratamiento, viene un periodo asintomático. Luego del cual pueden aparecer nuevamente los síntomas. Lo que se llama recrudescencia. Estas recrudescencias se deben principalmente a la persistencia de algunos parásitos que sobreviven por debajo del umbral de detección microscópica. Esto es menos de 10 parásitos por mililitro de sangre. Generalmente se producen recrudescencias luego de 8 semanas o 2 meses de la desaparición de los síntomas. Y en el caso del plasmodium falciparum, generalmente se producen recrudescencias luego de 4 semanas o 1 mes de la desaparición de los síntomas del ataque agudo de la crisis malárica anterior. Pero también pueden producirse residivas o recaídas en el caso de las infecciones por plasmodium vivax o plasmodium ovale. En este caso ya no son debidas a parásitos que permanecen por debajo del umbral de detección microscópica en la sangre, sino son debidas a hipnozoítos que permanecen de forma latente en los hepatocitos. Estos hipnozoítos se convierten en merozoítos que son liberados a la sangre y reinician la sintomatología en un periodo que varía con la cepa. Generalmente, después de 6 meses o 24 semanas, pero puede estar entre 4 semanas u 8 semanas hasta las 48 semanas. Esto es 1 o 2 meses hasta 11 meses. Varía con la cepa. En el caso del plasmodium vivax, generalmente este periodo es de 6 a 8 meses. En cuanto a las formas clínicas de presentación de la malaria, tenemos que esta depende de la parasitemia, de la intensidad de la anemia, de la duración de la fiebre y de la sintomatología general observada. La forma leve se presenta en pacientes que ya han tenido la malaria, que son semi-inmunes, y se observa síntomas generales, discretos, fiebre no muy alta, parasitemia, baja, menor o igual al 0.1% de los glóbulos rojos infectados, la anemia es leve, se observa a veces, la forma moderada se presenta en pacientes no inmunes, en las que se observa paroxismo febril, ciclos de escalofrío, fiebre y sudoración, la fiebre es alta, los síntomas generales son más intensos, la cefalea es fuerte, y la parasitemia puede estar entre 0.1 y 0.5% de los glóbulos rojos infectados. La anemia es moderada, hay disminución de la hemoglobina y el hematocrito, y en la forma grave, la forma grave se da en infecciones por plasmodium falciparum o plasmodium vivax, sin tratamiento, se observa que no hay paroxismo febril, no hay escalofrío, no hay sudoración, la fiebre es persistente, aunque no muy elevada, la cefalea es fuerte, los vómitos son frecuentes, puede haber delirio a veces, la parasitemia puede llegar al 2%, la anemia es intensa, y esta forma grave puede evolucionar a una forma de urgencia que generalmente se observa solo en infecciones por plasmodium falciparum, en la que la fiebre es alta, la cefalea persistente, los vómitos persistentes, hay disminución del volumen y aumento de la concentración de la orina, ictericia, petequias, principalmente en la conjuntiva ocular, taquipnea intensa, confusión, la parasitemia puede estar entre el 2% y llegar a ser mayor al 30%, la anemia es muy intensa, la hemoglobina disminuye un 50%, también se observa hipoglicemia menor a 40 mg por decilitro, distrés respiratorio, fallo renal, coma y muerte entre el 10 y 40% de los casos, principalmente en adultos, en adultos con tratamiento esta puede ser entre el 10 y el 20% de los casos, en las embarazadas en el 50% de los casos y en los niños hasta en el 80% de los casos. También podemos observar una forma de la malaria llamada malaria cerebral que se presenta entre el 0.8 y el 2% de los pacientes con infección por plasmodium falciparum, se observan síntomas repentinos en el 80% de los casos, cefalea fuerte, hiperpirexia, vómitos, convulsiones en los niños, taquipnea, somnolencia, coma, pupilas mióticas, reflejos profundos, exacerbados o abolidos y la letalidad está entre el 5 y el 50% de los pacientes. Existen otras formas clínicas como la malaria durante el embarazo, la malaria congénita, en el embarazo se aprecia obstrucción de la microcirculación placentaria, las complicaciones se presentan con el doble de la frecuencia que en las otras formas, en la primera mitad del embarazo se aprecia una tasa de abortos que puede llegar al 30%, en la segunda mitad del embarazo se puede producir inmunosupresión materna por aumento de los esteroides suprarrenales, aumento de la gonadotrofina placentaria y aumento de la alfa-fetoproteína, lo que puede agravar el cuadro e incluso tener consecuencias fatales. También se puede producir toxemia gravídica, eclampsia o preclampsia. Los recién nacidos se presentan con fiebre discreta, irritabilidad, anorexia, puede haber hepatoesplenomegalia e histericia, aunque esto es infrecuente. Con respecto a la malaria en niños, en niños mayores de 5 años, la forma clínica de presentación es similar a la de los adultos. En preescolares se presentan sin paroxismo malárico y los lactantes se observan flácidos, somnolientos, anoréxicos, puede presentarse vómitos y convulsiones, se puede observar escalofríos, fiebre entre 38 y 40 grados centígrados, dolor abdominal, diarrea. En la malaria inducida, por vía parenteral, por ejemplo por transfusiones, los síntomas son variables, los paroxismos son infrecuentes, puede haber fiebre remitente, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mialgias, ictericia discreta. Y en inmunodeprimidos, el diagnóstico es difícil, puede haber malaria cerebral de manera más frecuente y más grave que en los pacientes inmunocompetentes. También se puede presentar el síndrome de esplenomegalia tropical en regiones endémicas con una marcada esplenomegalia sin observarse el parásito en la sangre periférica. Está muy elevada la inmunoglobulina M y los anticuerpos antimaláricos y hay buena respuesta al tratamiento antimalárico prolongado.